Cientos de oficiales mexicanos y ex agentes de la Policía Federal que fueron despedidos de la corporación por haber reprobado la prueba de polígrafo, protestaron afuera de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México para exigir su reinstalación. Los dirigentes de la movilización señalaron que han creado una organización que pretende que se reforme el apartado B del artículo 123 de la Constitución a fin de que todos aquellos elementos que han sido despedidos tengan derecho a exigir una revisión del examen de polígrafo. El día de hoy estamos aquí para decirle a la sociedad que estamos presentes. Nosotros somos aproximadamente 5.000 policías que fuimos despedidos injustificadamente por un examen de control de confianza que no da la certeza ni jurídica ni legal para que uno esté afuera. Los ex agentes federales buscan ser recibidos por senadores de la República para solicitarles apoyo a sus demandas y que se analice la petición de reforma en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Yo fui perteneciente a la Policía Federal y muchos de nosotros fuimos despedidos a causa de la justificación que se nos dio fue haber reprobado los exámenes de control y de confianza. Muchos de estos exámenes, por ejemplo en mi caso, fueron en el 2008 y nos notificaron que fuimos no aptos hasta dos o tres años después, en mi caso en el 2012. Los manifestantes también solicitarán un encuentro con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que tome cartas en el asunto en lo que corresponde a la Policía Federal y que se comprometa a dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados hace tres años cuando las autoridades les prometieron revisar su situación. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.